Estoy muy contento de que haya salido este fallo precisamente el día de ayer en favor de un distrito que ha salido por todos los medios de comunicación que hemos tenido que ver papás pasando hijos en los hombros por quebradas, niñas con suturas en los pies por haberse cortado pasando la quebrada, que le dicen que la pala llega en 15 días y pasan tres meses y no llega la pala y que dicen que ustedes vienen hoy en día en que tenemos ese fallo en nuestras manos. Yo quiero agradecer personalmente a la maestra que estuvo detrás de este recurso, la licenciada Gabriela Arias, que fue quien se encargó de correr ahí por las quebradas pasando los ríos para buscar a los vecinos para que firmaran. La Asociación de Desarrollo, la Unión Zonal, yo creo que las fracciones de oposición que tuvieron que ir allá varias veces a reuniones, fue un trabajo tan conjunto de gente preocupada y que mal que tengamos que trabajar a la fuerza, que mal que tenga que venir a la sala cuarta a obligar a la municipalidad a hacer lo que debería haber hecho no hace un mes, ni tres meses, hace dos, tres años, en el 2017, fue la tormenta Neyte, hace cinco años. Nosotros sabemos que haya que suplicar por lo digno, que en el siglo XXI haya gente pasando quebradas con niños en hombros. Nosotros sabemos que todas esas situaciones son de la tormenta Neyte, que incluye a Quebrada Clementina, Quebrada Zapotal y Rafique, un recurso que presentó, se presentó el del despacho del diputado Ariel Robles, dice lo siguiente, lo voy a leer hasta donde el tiempo me permita, por lo menos el por tanto, dice, se declara con lugar el recurso, se ordena a Alejandro José Picado Duarte, en su condición de presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, y a Jeffrey Montoya Rodríguez, en su condición de alcalde de la Municipalidad de Pérez Heredón, o a quienes en sus lugares ocupen dichos cargos, que giren las órdenes pertinentes dentro del ámbito de sus competencias y establezcan las instancias de coordinación necesarias, a efectos de que dentro del plazo de dieciocho meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, realicen las obras pertinentes a fin de que la problemática acusada por la parte recurrente sea solventada de manera definitiva. Yo creo que es lamentable que tenga que recurrirse a los tribunales, constitucionales en este caso, para hacer valer los derechos de los vecinos. Eso es lamentable, yo creo que hay que procurar arreglar esas cosas sin que la gente tenga que ir a los tribunales, o a la sala, o al contencioso, o a cualquier tribunal. Creo que debería ser así siempre, pero cuando se agota la vida del diálogo y se hacen todas las gestiones y la gente se cansa, pues a veces hay que tomar esas resoluciones, y hay que hacerlo, y es importante que se haga. Gracias. Gracias. Gracias.